La Comisión de Cultura La Comisión de Cultura Bueno, pues ya había sido puesto en valor con aquel Premio Europa Nostra y también con alguna otra distinción de la Unesco, ¿verdad? Sí, bueno, ha habido pequeños asomarse, ¿no? Asomarse a Europa, pero en algo tenías razón, Fernando. Yo creo que nuestro trabajo es un poco del día a día, el goteo, la lluvia fina, sin grandes estridencias y sin grandes pretensiones. Que creo que es la clave, ¿eh? Continúo pensando que ese trabajo continuo y diario es el que al final acaba dando su fruto. Aunque tengas que esperar más, yo creo que es más seguro. Y efectivamente ha habido contactos con Europa una vez y otra vez, con algunas ponencias. Recuerdo ir a Portugal, incluso a Berlín, con el ejemplo pequeño, discreto, pero muy sustancioso de Albarracín. Y la verdad, quedar como muy satisfechos, ¿no? ¿Qué es lo que supone para vosotros, no? Para el trabajo que desarrolla en el día a día, ese trabajo callao, silencioso, importante, recuperando, pues, todas esas joyas, ¿no?, que tiene la ciudad. Y estar ahora mismo equiparaos en esa candidatura con ciudades como Florencia, que es todo un referente del arte y el patrimonio, con Pilsen o con Amfípolis. Casi me asusta, ¿no? Si lo veo así, con ese prisma, me asusta un poco y digo, bueno, vamos a continuar con nuestra receta, que es la que ha dado este resultado, ¿no? Pero hay una cosa que es importante, ¿no? Y me atrevería a decir que es la mejor forma de medir que en este caso el tamaño no importa, porque es que estamos hablando de una población de mil habitantes. Es que estamos hablando de un núcleo muy pequeñito, que de repente se puede ver, pues, eso en un contexto europeo como muy grandioso y muy grandilocuente. Claro, pues, para nosotros es un reconocimiento brutal a lo que venimos haciendo. Es que nos lo dicen los europeos. A ver, que es verdad que en el ámbito español somos muy conocidos. Lo digo honestamente, estoy acostumbrado a ir a contar lo que algunos llaman el milagro de Albarracín por media España, ¿no? Parezco la piqué con el baúl, ¿no? El caso es que en España es muy conocido, yo creo. En Aragón, sobre todo, se nos conoce muchísimo. Fuera, pues, quizás no tanto. Pero también hay que pensar la medida que tiene Albarracín y las acciones que se desarrollan en esa pequeña ciudad de mil habitantes con un contenido brutal culturalmente. Y más en estos momentos en los que estamos inmersos, donde además hemos apostado no por el camino más fácil, que sería el turismo, turismo, turismo. El turismo viene si potencias el patrimonio y si potencias sobre todo la cultura. La cultura creo que es la clave y la baza de salvación. Y claro, eso que tanto llevamos repitiendo una vez y otra vez, pues nos lo dicen los que están ahí en grandes foros de debate y de conocimiento. Y para nosotros, de verdad, Javier, es que es muy satisfactorio. Bueno, pues, sin duda alguna, es importante. Hablaba el diputado Maura de cómo se había quedado impresionado por los trabajos de grandísima envergadura que habéis desarrollado y los que estáis llevando a cabo. Entre ellos, yo me atrevería a apostar por la restauración de la catedral, que seguro que lo dejó boquiabierto y que seguro que dejará en marzo a la delegación que venga del Parlamento Europeo visitar Albarracín. Hombre, yo creo que sí. Es que es muy sustancioso ver cómo se recuperan las cosas y, sobre todo, más que esas cosas, en este caso, la catedral. Aunque hay muchas más. Es decir, cuando ellos vinieron estábamos con unos textiles. Yo reconozco que, claro, tú llegas a un pueblo donde dices, bueno, a ver, he visto, he leído, conozco, venían muy bien informados, hay que decirlo, muy, muy bien informados. Y claro, cuando tú ves un taller de restauradores de todo el país en Albarracín restaurando textiles del siglo XVI, pues no deja de sorprenderte, ¿no? Y yo les decía, y como este hay, nada menos que siete cursos sucesivos, ¿no?, de gente que viene de todo el país a aprender puntualmente o a mejorar sus enseñanzas puntualmente. Pero claro, luego pasamos al patrimonio grande, al patrimonio construido grande y pasamos a la catedral. Evidentemente le sorprendió el efecto catedral porque sorprende a todo el mundo. Ver cómo debajo de la epidermis que se ve, pues están apareciendo los restos de lo que ha sido el monumento a lo largo de toda su historia. Y ver que además esa gente forma parte del personal de la fundación y con los medios que se está haciendo esa restauración, sin grandes pretensiones por otra parte, ¿no?, y muy medida en el gasto. En fin, todo eso sorprende mucho. Pero claro, si les cuentas que además viene un curso, pues como el de Gervasio, con 200 fotógrafos y periodistas. Y que además la semana siguiente hay una reunión de médicos, por poner un caso. Y que por otra parte, pues tenemos cinco espacios abiertos con museos de gran calibre. Que ahora resulta que para analizar la época de las taifas musulmanas en España, pues hay que recurrir al barracín. Y además resulta que es uno de los paisajes culturales más interesantes de Europa, porque eso ya nos lo dijo la UNESCO. Entonces, todo eso va sumando, sumando, sumando a esa guinda tan particular y tan especial, que en España dicen que es el pueblo más bonito, ¿verdad? Bueno, todas estas cosas hay que tomarlas siempre con reservas, pero todo contribuye al condimento de un manjar exquisito que se llama el barracín. Bonito es, sin lugar a dudas, pero eso se debe también al trabajo de muchos años y al esfuerzo que se viene desarrollando, ¿no? Me gusta mucho eso que dices, porque es verdad. Son muchos años. Yo, muchas veces en estas ponencias que damos por un lado y por otro, siempre me dicen, bueno, ¿dónde está la clave? Digo, hay varias, pero desde luego trayectoria. Que nadie piense que las cosas salen de hoy para mañana. Y eso hay que decirlo sobre todas las instituciones, porque parece que vayamos a golpe de timón de cuatro años. Y no, hay que dar más tiempo, más tiempo, más tiempo y más continuidad para que las cosas salgan. No puede ser que hoy sí, mañana no. Entonces, en ese recorrido largo, con economía doméstica y dando pasitos y vertebrando, pues, en fin, en la medida de lo posible, pues, al final salen las cosas y esto quizás sea una manifestación más del salir por la puerta grande, ¿no? Qué importante esto que acabas de decir. Así que hago una pausa para subrayarlo, precisamente. Antonio, que muchísimas gracias, que enhorabuena por estar ahí, ¿no?, en esa candidatura. Ojalá que Albarracín, la verdad es que yo creo que todos los aragoneses con el corazón, deseamos que seáis ese ejemplo, ¿no?, porque os lo merecéis por toda esa trayectoria, por todo ese trabajo que venís desarrollando y que sea también un ejemplo para toda Europa de lo que se hace bien en nuestra tierra y que sea un ejemplo, ¿no?, para otros a la hora de trabajar el patrimonio. Pero eso sí, siguiendo con ese mismo espíritu, ¿no?, de turismo de calidad, que tampoco queremos que las cosas se nos masifiquen y se nos vayan de madre, si me permites la expresión. Así es. Muchísimas gracias, Javier. Un abrazo fuerte. Muchas gracias. Gracias. Gracias.